¿Qué es el segundo encuentro regional de Cine Cordobés? Concretamente, esta semana ha llegado el momento esperado por este grupo de trabajo que viene organizándolo, con la UPS a la cabeza, así que el segundo encuentro regional de Cine Cordobés ya es una realidad. Este ya es el segundo encuentro, el primero fue llevado adelante el año pasado, con mucho éxito, así que nuevamente apostamos a la cultura de la ciudad. El día 22 se va a desarrollar los días 22, 23 y 30 de octubre. El día 22 se va a realizar la apertura en el salón nivel 2. En todos estos eventos, yo aclaro antes que nada que la entrada es libre, es gratuita, está dirigida a todos los públicos y en particular a los jóvenes, a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces, eso tenerlo en cuenta, el día 22 será la apertura, con la presencia de las tres instituciones que aquí nos encontramos, represento a Unión de Educadores, Jorge y Enseño Almena representan a la cooperativa, a Aria Cultura, y compañero Damián Grossi a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Somos tres instituciones que trabajamos mancomunadamente en áreas de objetivos comunes, lo cual es posible y nos alienta. El día 22 es la presentación con la presencia de la banda municipal, que va a dar un toque de música, alegría. Este segundo encuentro se va a proyectar un corto, y luego de la presentación del corto La Prima Sueca tendrá lugar el debate. El día 22, proyecciones de películas en el Cinema Jolida, y el 30 llevamos a Cosquín el encuentro en el microcine municipal. El objetivo del encuentro es que la gente, que los jóvenes, conozcan el cine que se hace en la región, que es nuestro cine, un cine con tonada cordobesa, a veces, a veces sí, a veces no, y es un cine que no tiene un aparato publicitario, como por ahí los tanques que vienen de Buenos Aires, y de otras partes del mundo, de Hollywood, que llenan los televisores y los celulares de publicidad, entonces todo el mundo va a verlos. Y este es un cine que habla de humanidad, de muchos puntos muy necesarios, y a veces dejados de lado, que me parece de muchísima importancia, y es fundamental que vayan a este encuentro, porque el cine debate no se da siempre, con realizadores en escena, y la posibilidad de ver los puntos de vista, tanto del realizador, que a veces no es el mismo punto de vista del receptor, ¿no? Y de esa forma poder construir, seguir construyendo un cine regional fuerte, y bueno, y cada vez, como actor y representante de la cultura de la municipalidad, me siento agradecido por este evento, y creo que lo vamos a ir fortaleciendo con el tiempo.